La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La llevo en la piel Y cada mentira en el alma también Quisiera saber Que vas a sentir Cuando me encuentre ya lejos, lejos de ti Tú me abriste una ventana para soñar Y aunque la vista sigue ahí, ya no es igual Si tenía un horizonte no lo perdí Porque aunque no, ya no lo pueda ver Yo sé que está ahí Cada lugar Lo llevo en la piel Y cada palabra en el alma también Las horas se van Las horas se van En días sin fin ¿Qué sentirás si estoy lejos, lejos de aquí? ¿Qué sentirás si estoy lejos, lejos de aquí? En la oscuridad Me dejo llevar Por cada palabra que me vuelve a encontrar Quisiera saber ¿Qué sentirás si estoy lejos, lejos de aquí? Porque no despertar Es seguir engañándonos Abre nuestros ojos Es decirnos adiós Lo sabemos los dos Nada más Nada vas a sentir Cuando me encuentre ya lejos, lejos de aquí Cuando te encuentres ya lejos, lejos de aquí Para volver a sentir lejos de aquí No te encuentres ni lejos de aquí No te encuentres ya lejos de aquí En la oscuridad No te encuentres algo No te encuentres Lo sé si lejos de aquí Lo sé si te encuentres Si te encuentres una oportunidad No te encuentras